Hoy te presentamos temprano y lo vamos a ver nuevamente, la heroína del gas pimienta. Sí, una mujer, veamos en imagen de qué manera resiste el ataque de seis motochorros. Ahí está caminando ella. Tranquila, pero claro, cuando ya está en la vereda, ve a esta moto y ahí es cuando saca el gas pimienta, Augusto. Los ve venir y los ve cuando primero tratan de asaltar a otro vecino. Ahí es cuando saca el gas pimienta y a la cara. Les tira en la cara directamente y empieza a gritar. Es ella gritando, llamen a la policía, chorros. Repetimos la secuencia de esto que pasó a las nueve de la noche en Argentina, entre Venezuela y Jean Joré. En la zona de Ramos Mejía, La Matanza, la mujer ve que quieren robar a un vecino. Pasa la primera moto con dos motochorros. Y ahí saca el gas. Vuelve por la vereda la primera moto, aparecen dos más, ya se bajan a asaltar la zona, una jauría. Pero ella tiene gas pimienta. Mirá cómo la atacan. Es impresionante ver cómo la atacan a esta mujer y que tiene este gas pimienta y logra... Pero mirá el momento que lo saca, es interesante, cómo ya los vecinos en el conurbano tienen ese alerta, caminan con el alerta, con ese estrés de que todo el tiempo algo les puede pasar. Ahí saca el gas, ahí. Se para un segundo atrás de ese auto, saca el gas y ya espera lo peor. Y lo peor viene por los dos lados, por atrás y por adelante. Seis tipos en dos motos que le van a robar. Y acá la secuencia, Augusto, que da cuenta de lo que pasaba antes. Ella ve esto, que vienen los motochorros, la jauría, seis en tres motos, acorralan a un hombre, lo quieren robar y no pueden, no pueden concretar. Entonces siguen de largo porque la ven a ella y dicen, esta es la nuestra, está en defensa sola. Y ahí el que la va a abordar recibe el disparo de gas pimienta en la cara. Y ahí se la escucha gritar. Desesperada, pidiendo ayuda a los vecinos. Y qué menos, ¿no? Seis tipos en tres motos que se te vengan encima. ¿Sabés qué julepe? Y esta mujer desarrolló ese anticuerpo de llevar el gas pimienta, seguramente porque algo antes le debe haber pasado. No tengas dudas. Seguramente. Esto pasa permanentemente. Y muchas chicas indefensas que no tienen gas pimienta, que de pronto seis bandidos como estos, insisto, volviendo a lo más primitivo del reino animal, como hienas que te rodean, y que tal vez sin nada para defenderse son presas fáciles de estos delincuentes y la dejan sin nada. Y aquí hay alguien que tiene que ir con un elemento adicional de defensa. No tendría que ir con eso. Pero lamentablemente está obligada a hacerlo. Así repelía a los delincuentes. Nos vamos en vivo. Ramos Mejía, Alejo, ¿dónde pasó todo? Aquí estamos, en Argentina, el 2000, Ramos Mejía, barrio Don Bosco, un barrio que los vecinos nos refieren. Obviamente no es un barrio cerrado, pero sí es un barrio exclusivo. Es un barrio en el que alrededor nuestro, de esta manzana en la que nos encontramos, donde ocurrió la escena que ustedes acaban de ver y de compartir, hay tres garitas de seguridad con sus respectivos empleados. Es decir, es un barrio que se siente al menos protegido, pero una vez más vemos que no alcanza. Esta casa es la en construcción, en obra, es la que tenía las cámaras de seguridad. Captaron a esta mujer, la valentía de esta mujer, que se vio sola frente a seis motochorros que la abordan y afortunadamente logra defenderse porque tenía con ella un gas pimienta. Y hablando con vecinos, muchos de ellos nos pidieron de no hablar frente a la cámara porque, claro, la otra parte de los robos, que el miedo a la represalia, el miedo a salir a hablar, el miedo a decir y contar lo que pasa, hablaron, sin embargo, con nosotros de cómo está el barrio, que a pesar de toda esta seguridad que vemos, de esta cuadra con seis cámaras en total, en solamente una de las veredas, una de ellas la que captó la última escena, esta que acabamos de ver, nos dicen, nos enteramos a través de grupos vecinales, que el mismo día, el sábado, más temprano, tres motos a solamente diez cuadras de acá habían efectuado otro robo. Las conjeturas son simples y obvias, ¿no? Podría tratarse, y ellos creen que se trataron de las mismas tres motos, es decir, motos que venían circulando por toda esta zona de San Justo buscando personas indefensas. ¿A quién encontraron a esta mujer? La vieron sola. Primero intentaron en su cacería abordar a ese primer vecino que a ella la pone en alerta y comienza a sacar el gas pimienta que ya lleva en la mano para cuando van sobre ella. En ese momento reacciona y afortunadamente los delincuentes terminan huyendo. Pero bueno, para destacar esto, la seguridad en este barrio, en este barrio que no es catalogado como un barrio peligroso, donde esto sea algo de todos los días, pero donde, sin embargo, estos seis delincuentes desataron este raíz y salieron en busca de víctimas. Una vez más que vemos esto, la seguridad, la garita, la alarma vecinal, los grupos, todavía no alcanzan, ¿no? Gracias, Alejo. Y lamentablemente nada alcanza en contra de esta inseguridad que para los vecinos es algo de todos los días. Nos vamos a una pausa con esta imagen, ¿no? del padecimiento de los vecinos de Ramos Vejía. Ya venimos, ¿eh? Hasta las nueve y media estamos.